Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Necaxa, horario, alineaciones probables y dónde ver el partido. Santos Laguna recibirá la visita de los Rayos del Necaxa en el Estadio DSM Corona este domingo 24 de septiembre en punto de las 20.05 horas para jugar el partido correspondiente a la fecha 9 del torneo de la apertura 2023 en la Liga MX. El duelo está programado para ser televisado por TUDN y VIX. Y es que el cuadro local que dirige el uruguayo Pablo Repeto ha mostrado irregularidad en la campaña. Llega a este partido posicionado en la décima posición con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Y por su parte, los Rayos del Necaxa son el peor equipo del torneo, ya que son el último lugar de la tabla general y son el único equipo que no le ha ganado en 8 fechas disputadas. Registran 4 empates y 4 derrotas. Alineaciones Probables Santos Llegan La Hood Omar Campos Ismael Gobea Félix Torres Mateo Doria Alan Cervantes Juan Bruneta Dubán Vergara Pedro Aquino Emerson Rodríguez Y Harold Preciado Por parte del Necaxa Raúl Gudiño Agustín Oliveiros Alexis Peña Alan Montes John Chancellor Andrés Colorado Alejandro Andrade Brian Garnica Rogelio Cortés Facundo Batista Y Ricardo Monreal El silvante capitalino Oscar Mergia García Sería el juez central del encuentro entre Santos Laguna y Rayos del Necaxa A jugarse el próximo domingo por la noche en la cancha del Estadio Corona Será auxiliado con las bandas por los asistentes Marco Antonio Vizguerra Mendiola y Jessica Fernanda Morales Mientras que como cuarto árbitro fungiría Aldo Ballesteros Barba En cuanto al VAR El designado es Jorge Abraham Camacho Peregrina Teniendo como asistente en la videotecnología a Alberto Morín Méndez El defensor ecuatoriano de Santos Laguna Félix Torres Que ha sido titular en los 8 compromisos que ha disputado los albiverdes Habló acerca de que el TCM vuelva a ser una auténtica fortaleza Y les cuesta mucho a los equipos visitantes Obtener al menos el punto Estamos trabajando para sumar los 3 puntos en casa Dijo el espingando sudamericano Es algo que nos caracteriza Y la realidad es que necesitamos esa racha de 3 victorias seguidas en casa Queremos seguir sumando y también mantener nuestro arco en cero Comentó Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy No olvides comentar ahí abajo que te parecieron Da like, suscríbete al canal y activa la campanita Para así traerte siempre más y mejor información Hasta la próxima